Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados a Duo de Paragon, soy Olorazer Roy Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra cuarta partidita, que vamos a hacer una partidita con Gokan Vamos a ponernos desactivar, manual, ahí lo tenemos, seguimos con bazo básicos Estamos ahora mismo en nivel 8 de la cuenta Eh, bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, a ver, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa viarme, bueno, pues sobre todo vida, pero vamos, no creo que ahora mismo Vayan a usar mucho de ello, así que venga, vamos a meternos esto Y diréis, ¿por qué Gokan? Digo, joder, me ha entrado la curiosidad Digo, ahora mismo que la peña, bueno, pues hay mucha gente que obviamente no sabe jugar Así que digo, joder, quiero meterme un reto, quiero meterme un reto, chavales El reto es que en menos de 20 minutos tengo que haberle estirado el inhibidor O sea, yo voy a pushear como un auténtico enfermo mental, como un poco os vengo acostumbrados a ser, ¿no? Pero, pero es que ahora lo voy a ser con razón, pero con razón Voy a jugar súper enfermo, ¿qué haces? Gordo, gordo aquí, gordo Gordo, veste a la mierda con tu mazo, gordo Buen guard ese Eh, no, pero bueno, digo, joder, tiene que estar guapo, tiene que estar guapo ponerte aquí a pushear como un auténtico enfermo Te reviento, pavo Porque además, nos vamos a hacer minuto 20, me gustaría tener ya mínimo 40 puntos de carta Porque ya sabéis que con la E consigues muchísimos puntos de carta De hecho, es la habilidad que se tiene que maxear en línea, en línea o donde vayas Obviamente la E es la mejor habilidad que tiene, que tiene Wukong El resto de habilidades son muy de disengage o engage, pero no deja de ser eso Así que poco a poco y al Lord Venga, un poquito aquí vamos computando Todo diferente, pues, lo trateamos Otro Vamos a ver Bueno, no, no he comentado los equipos Ese no se le quito No he comentado los equipos, pero bueno, llevamos Revenant, Wukong nosotros, Morikes, Faze y Separo Que ellos tienen a Rampage, Wukong, Morikes, Aurora y Counties Así que nada, como esto es un burrano, ya visteis en la anterior edición con Quank Que te pueden tocar smooth o te puede tocar gente que realmente está empezando Venga, tira eso, ahí estamos, nos quedó muy bien Y nosotros hemos formado rico, y este cabrón no está jodiendo No me voy a trincar ahí nada Y a estos iguales podemos divear, eh No, no le vamos a divear porque es nivel 1, pero bueno A ver, minuto 2 Todavía nos queda, todavía nos queda un poquito para poder conseguir eso, pero... Vamos a andarnos al loro Vamos a poner esto por aquí Por si viniese alguien Vamos lo que, amigo Vente, 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 vente Inflate a palos No voy a continuar porque me van a reventar Vale, bueno, pues casi nos revientan, eh Hemos salido caliente, pero me ha dado mucha pena, eh Porque esa Aurora, un hit más y estaba muerta Vamos a ir para atrás El cabrón este me está jodiendo infinito Porque me está... está haciendo que no pueda aliviar bien Y nos va a joder mucho Pero bueno, igual me voy a otra línea, eh Hacer la del... bueno, no puedo Nada, vamos a intentar ir aprovechando un poco la... la pasiva Si no vamos a ir formando un poquito la jungla Aunque ya sabéis que con los mazos básicos, pues es la chusta He decidido empezar a hacerme mazos a partir de nivel 15 con el personaje Porque ahora mismo me están... Bueno, pues me están tocando cofres y me están tocando cositas Pero obviamente, pues necesito tener ciertas cartas para conseguir mazos relativamente estables Voy a entrar, eh A ver... voy a entrar ya Voy a entrar ya Aurora, amiga Que cabrona Que cabrona Tenía que ver... A ver, a esta le quiero Vamos a ver cómo va a estar instando, coño Vamos a cambiarnos la pasiva Venga, aquí el Parashu Morigues No pasa nada A este le trincamos A este le tenemos que trincar también Ahí lo tenemos Nos vamos a aliviar mucho con esto Porque... Este tío también nos está... Nos está retejando muchos niveles Ahí lo tenemos ¿Hace gorda? Mira cómo te toca geo, papi Nos libramos Ni de coña Bueno, da igual Nos hemos llevado la kill Kill is more important than your vieja Ah Porque if you wanna be my tetas I wanna be your pussy Porque... Can you roll me a porro? Okay Vamos para allá Vamos a dejar de sobrarnos En cuanto cojamos nivel 5 Nos vamos a empezar a hacer Todos los campamentos de la jungla Ya sabéis que con Wukong Pues hombre Tenéis que abusar mucho Tenéis que... Tenéis que abusar muchísimo Muchísimo De todo lo que tengáis a vuestro alrededor A ver, lo de antes de minuto 20 Va a estar complicado Más que nada porque tenemos aquí La feria padre montada Pensé que me iban a dejar Un poquito más a mi rollo Pero bueno Vamos a trincar esto Minuto 5 Habrá salido el gol Y estoy medio seguro Que mi lo habrán cocido Pero nivel 2 Nivel 2 Minuto 5 Tío Vamos a entrar Vamos a entrar Entra, entra, entra Entra, entra, entra Amigo Que te vaya Esta no se salva ni queriendo Vamos a caerse No, loco Uy, casi le salvo Uy Casi le salvo Vale Eh... Venga, este Este lo trinco Lo veremos Ese también Me gusta compartir Ese también Uy, gordo Tenemos que coger Esta torre ya Vamos a pasar De retraso Vamos de aquí Es un truquillo Que me ha enseñado Pinpoint, la verdad Y... Mola mucho Lo he descubierto Por casualidad Y joder, es verdad Cuando utilizas La... El doble salto En manera evasiva Es decir, cuando Pegas el salto tocho Y estás corriendo por arriba No tenéis... Si estáis escapando No tenéis que usar el clip derecho Hasta que realmente Eh... Estéis a punto de tocar el suelo Porque en vez de dar el salto De hacerlo como una parábola Madre mía Lo que aprendéis conmigo, chavales En vez de hacer una parábola Lo que haces es hacer El desplazamiento El... La animación ¿Vale? La haces en mucho menos tiempo Mierda En mucho menos tiempo Y recorres mucha más distancia Entonces es como... Joder Total venganza La verdad Gordo 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 Ah, ya hombre A ver si a comer las tetas Mira, mira Como me voy Mira como me voy Vale, eso lo tentamos también A nosotros Vale, me da un poquito De miedo esta tía Bueno, o sea Bueno, ahí Aquí hay que echarle huevos Chavales Echarle huevos Si me pongo en evasivo Pero ya Coño, que te caliento Tírate Nos tiramos Eh... Ojo que vienen, eh Vienen a gankearnos Vienen por aquí Morir Y yo pues no tengo Cajas de morir, amigo Y te van a matar Parad aquí Enceresa Te va a matar, amigo Que lo sepas Bueno, es nivel 4 Igual no Igual no lo mata Es posible que no lo mate Lo que pasa es que nosotros Estamos muy jodidos Nos pueden atirar la torre Amigo Me tiene que haber pirado, colega Vámonos de aquí A menos que aquí no hacemos nada Eh... Submorig es... Es posible que sea smur Por los detalles que he visto Que ha hecho Sus detalles como tirar habilidades ¿Te imaginas? Yo creo que es smur Porque tiene manos Porque juega con las manos No juega con la cabeza Pegando cabezazo Ya sabéis que si soy Mind Greystone Tenéis que tener todo el día El pescuezo Tenéis que hacer ejercicios De pescuezo Porque si no os vais a dejar La puta cabeza Y os la vais a abrir Mira, por favor Quiero coger nivel 5 Ya, tío Lo voy a hacer Igualmente Voy a tardar la puta vida Pero es que lo necesito Va como una saeta, eh Me están pegando En un compás 4x3 Mira, mira Toda la vida Que he perdido Madre mía Vale, yo quiero matar A esta tía Y la voy a matar El Zosassin A ver Aquí tienen guard Es posible No ¿Qué haces con miedo? A vosotros Que lo necesitamos Más que nadie A ver, a esta no lo necesitamos Ahí está Y el Gordete Que es el que mata Y ese también Joder Soy un Main KS ¿Qué tal la mierda? Niña Te pongo Te pongo el culo Como un pan Lo bueno es que A Wukong es bastante bueno Escapar de esta tía Sobre todo En la Bueno, pues su Q Te voy a querer tirar, eh Vámonos de aquí ¿Habéis visto? Eso es lo que os he dicho Justo antes de caer Tiráis el clip derecho Y hace El desplazamiento Del clip derecho Lo hace en línea reta En lugar de en una parábola A ver Estaría más guapo Que hiciera un rombo Un hipercubo Alguna cosa de estas Alguna puta idea de olla geométrica Que se te dice El puto neocortex Pero Eh, bueno Todavía somos nivel 4 Vamos a entrar, eh Vamos a entrar aquí Con dos huevazos Tírale, tírale Va a tirar ulti, eh Va a tirar ulti Vamos a ver si llegamos Vale, uno Y tú no te vas de aquí Ni borracha, hija Sí, sí Tú corre Venga Vesta la mierda, hija Vale, ya tenemos ulti, eh Y por aquí estoy escuchando a un gordo Aquí, gordo Estarás perdiendo más vida, ¿no? Ahí lo tenemos Vamos a entrar aquí Vale Pues bien, ¿no? Hay una doble Una double kill Eh, espera Quiero subir aquí Dame esto, por favor Ya he visto que Wukong No tiene ningún tipo de problema Para hacerse ese tipo de objetivos La facilidad que tienes Es acojonante Y ahora es cuando realmente El potencial del campeón Sube mogollón Es un campeón realmente Que se tiene que jugar Muy Muy Pues eso Split push Es realmente lo que es, ¿no? Muy bueno, amigo Uy, papa Uy, te lo ha liado Te lo ha liado de la hostia, colega Mira cómo se venga Mira cómo se venga El puto huesito Tiene huesito Lo que pasa es que me jode la pasiva Porque con el slow Que tienen para atacar Ese pequeño slow Que tienen los clones Para atacar Pues a veces me Me desequilibran los last hits Mira la chocho ¿Vas a pillar hoy? No, mañana Vamos a poner a base Vamos a por el río Que seguro que está ahí No, no Se ha hecho el negro Se ha hecho el negro O sea que Ahora hay que tener cuidado Vamos a poner esto por aquí Así que no puede haber a nadie Hacemos una entradinha De la hostia, chavales No vas a poder, ¿no? Vamos a quitarle esto Fijaos ahora, papá Ay, popó Ay, papá Qué bueno que viniste, papá Vamos a roncharle De la jungla Lo han echado Lo han echado mucho, chavales Chavales, lo han echado mucho Se pira, ¿no? Se pira el perro Vale, vamos a coger esto Si está Por alguna casualidad Que va a ser que no Ah, pues sí Ah, claro Vámonos Que sí Que no me tiras cosas No me tiras cosas Yo estoy entrando, ¿eh? Origés Origés, estoy entrando Origés, no mueras Origés Origés Uy, es una morir Pequene menuda LOL Vete a la mierda, hija Pero sí le he dado Me tocan un poco los huevos Y el alcance que tiene De la Q, ¿eh? No tiene un alcance muy tocho Tienes que estar prácticamente a melee O sea, el salto Es ridículo Porque el salto realmente Uy Toma, flotada, hija LOL Vámonos, vámonos Protéjame, primo Protéjame con tus nalgas Mira el revenal Qué personaje Qué absurdo Es de personaje, tío Mira, nos vamos a por la tierra De los gordos Y no falten huevos Vamos muy mal de puntos Realmente Vamos a hacernos esto, ¿eh? Vamos a limpiarnos Todos nuestros campamentos Porque no tenemos jungla Y nos extraña a mí bastante Que se lo sigan haciendo Si nos detengamos Diez puntos vaqueamos Nos hacemos por los campamentos Vale, vamos a por el... Bueno, quedan todavía Treinta segundos Uf No nos vamos a poder hacer eso Pero necesito Un puntito más Y ya nos terminamos una carta Me voy a hacer una hoja de segavientos O... Sí, yo creo que voy a optar Por una hoja de segavientos Ya veremos A ver A ver, que no me quiero ir Coño, me parece Medi-Mongolo Esto es gordo Pues vamos a tener que Quitiar justo aquí Igual están los 4 Vale, perfecto Vale, voy a ir a defender yo Porque como no defienda yo Pues no va a defender Nadie Vale, vamos a hacer lo mejor esto Bien, vamos para allá 19 puntos Vale, voy a ir Es que le están dejando Split pusear solo Tío Venga, vamos a hacer esto ¡Eh, loco! Vale, perfecto Pues vamos a split pusear Nosotros por aquí No ha sido sencillo Y para toda la familia Esto es un truquillo Que mola mucho Cuando tengan que atacar Vuestros personajes Vuestros clones Y os queréis cargar A los casters Lo que tenéis que hacer Es pegarle dos toñas A los melees Porque eso ya Va a hacer que Que vuestros clones Peguen el doble Mira, voy a enseñaroslo Vosotros tenéis que hacer esto Pegáis dos toñas Una Dos Y os empujáis Y así desde atrás No sé por qué apoyas No me hace caso Pero debería estar atacando atrás Cerrado Siempre me sale esa mierda Joder, menudo Hay consejito fail, eh, chavales Yo voy a puxar por aquí Como su normal Yo... Objetivo, chavales Mira, veis A eso es a lo que me refería Pero no sé por qué No lo había hecho antes Yo voy a seguir, eh Todo la E Vale, están todos ahí Esto me lo llevo, eh Fijaos Está ahí dando palos Que bueno, no es mucho Pero algo le quitan Seguimos, seguimos, seguimos Si podemos nos metemos Hasta la cocina, eh Esto ya ves tú Esto se lo hace Que da miedo Seguimos ¡Ay! Tira por ahí, gordo Y quizás ya estoy Con encima rápido Y ahora le empezamos a dar Es posible que nos lo llevemos, eh Fijaos como cae Aunque me maten Es ward, eh Vale, nos piramos igualmente, eh Vámonos de aquí Y por aquí viene alguien Hasta luego, amigo Vámonos Ahí no la van a liar, eh Nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos Vámonos, vámonos, vámonos Nos vamos a ir al final, eh Vámonos por aquí Perfecto Pues ha sido bastante ward Pues fijaros Minuto 18 Inhibidor fuera Y por aquí me ha aparecido Era alguien Vale, tenemos 6 punticos Vamos a hacernos Vamos a hacernos un poco la jungla Casi nos matan Vamos a poner un ward por aquí Por si acaso nos la quiero liar Pero Es acojonante, tío El puro cupón Lo fácil que es Solearte objetivos Es que es asqueroso Un poquito de sida La verdad, no os quiero engañar A ver Es como un Greystone Sin la resistencia de Greystone Pero el triple de puseo Que Greystone obviamente Pusea muy bien Pero Es que lo de este tío Es acojonante Porque con las opciones Las que puedes liar en un momento Es increíble Y no sé por qué Estás parlando tanto Esta línea aquí Vamos a ir ahora a la izquierda Vamos a hacer una rotación Y vamos a subirnos un poquito el poder Y la velocidad aquí Venga, vamos Ahora objetivo Inquierda Y lo vamos a tirar Pues eso es a lo que me refería Justo antes Cuando estéis en posiciones pasivas Si queréis piraros Justo antes de De Bueno De utilizar el click derecho A la que estáis bajando De cuando habéis hecho el doble espacio Pues lo que tenéis que hacer es Nada Darle caña Justo antes Le dais click derecho En posición pasiva A ver Que yo solo quiero Yo sé que todo es Revenant Pero a mí esto me viene De puta madre Por la pasiva Ah, ahí se está liando a palos Pues bueno Nos viene bien Venga, perfecto 20 punticos Esto Vale Vale, han batido a nuestra face También a nuestro Vale, pues ahora tenemos problemas Igual a lo mejor tenemos suerte Por ejemplo Si estáis pusheando Y no os queréis iros de la línea Diceis porque os vienen enemigos Y demás Lo que tenéis que hacer es Alejaos del rango De donde os puedan ver Pero siempre manteneros De la misma línea Entonces ahora por ejemplo Pues esto es muy sencillo de comer Es decir Si yo me quedo más o menos Por este rango Me quedo por aquí Y vuelven a pushear Va a llegar un momento En que van a querer Dejar la línea en autobus Pero yo me voy a Yo voy a querer seguir pusheando Así que me voy a quedar por aquí Si aparecen Pues no piramos Y si no Pues seguimos pusheando Ellos van a cambiarse de línea ¿Veis lo que os digo? Mira Aurora ¿A quién? No me ha visto el tío este Me ha molido No piramos Ya fijaos La capacidad que tenemos De Pues eso De cambiar de lugar Madre mía papá Ay papá La del pulseo papito Minuto 20-32 Un Tren de tres cardas Minuto 21 No vamos tan bien Pero bueno Nos han jodido mucho Nos han jodido mucho Eche ese early Mira que viene Y maximizado Casi media barra Casi media barra Solo con eso Y con la E maximizada A cojonarte Obviamente esta no es la build Que os enseñé Que os enseñé Pero obviamente Estamos jugando con lo básico ¿No? Con lo que nos da el juego A ver que igual aquí Podemos empezar a hacer Estos objetivos Están tres muertos Hace borracha Esperamos Vamos a seguir rotando Si no defienden Amigo Loca Del coño Pues vamos a robarle cosas Cheja no hay más Pues vamos a hacer Unos ratores Ahora Voy de fe Quieren asediar Pero yo sé que ahí No vamos a sacar Nosotros vamos a morir Like that Nosotros es nuestra tarea Si es que así Le esforzamos a que tengan Que defender A ver amigo Estoy yendo Vale Vámonos El trabajo está hecho No puedo dar de palos En verdad Lo espero aquí El palo Si ahora nos Tengamos esto Metaplicamente Vamos a baquear Y nos hacemos razones Un minuto 23 40 puntos Pues GG Lo que quiero que comprendáis Es que Wukong No es un personaje Bajo mi punto de vista De Tienzai Sino es un personaje Que fuerza A que el enemigo Tenga que estar Constantemente Cambiante En el sentido de Tienes que tener Siempre una persona Contigo Siempre tienes que haber Una o dos personas Que tengan que venir A despusear La que tú estás liando Entonces Es un personaje Que lo que tienes que hacer Es siempre Aprovechar a farmear Al máximo Con la E subida Al máximo Y en posición Ofensiva Para así Obtener puntos de carta Muchísimo más rápido Entonces Con eso vais a obtener Un puto power spike Pero a la de ya Es como cuando Tu guía marita Invita a merendar Y dices Joder Hoy no me apetece En callos Ya Pero es que te los comes Y eso te da una energía Es como Siempre le digo A rompetibias Digo A ver rompetibias Digo Yo sé que a ti te gusta El muesli Pero mi barrita Energética preferida Es el torreno Un torreno gordo A ver Aquí tienen algo Efectivamente Vamos a quitárselo Y nos hacemos esto Esa es la velocidad Que pegamos Veamos como caen Puto rey De los objetivos Vale Nos vamos a ir Vale Buena Vamos a cortarle Tengo que ir para allá Tengo que ir a defender Derecho Porque si no Nos lo va a tirar Vamos Cuántos puntos de carta 37 tiene Que te caliento papá Vamos a cortar por aquí Cabrón Se me escapa Ay que la cagaste Un click derecho Y lo mato 4, 3, 2, 1 Ahora sí que sí Oh que cabrón Que cabrón Lol Estoy muertísimo Oh que bueno Que bueno Ahí la cagué mogollón La cagué de la gotia Me la liaron Me la liaron Me la liaron bastante Vale Que nos hacemos ahora Pues vamos a ir a por un poco De Suspén Yo creo Y sucio me viran Sí A ver En condiciones normales Lo que me haría sería A ver No queda el cerdo Te mato amigo A ver Obviamente lo que me haría En condiciones normales Sería crítico Crítico a poco Pero con el mazo básico Solo tenemos un crítico De 32% Probabilidad Entonces es tan poco Realmente Que Que no parece la pena No merece la pena Así que vamos a hacernos Un poquito más de De aguante Y un poquito de sustain Venga salimos ya Ahí nos mataron por tanto O sea nos la lió el Wukong Es que es Es que es imposible Echarse a un Wukong Es realmente complicado Así que nosotros Vamos a ir para la izquierda Vamos a seguir haciendo Nuestro trabajo Que de momento No ha ido tan mal En el caso del lado derecho Fijaros el push que hay allí Hay más push Que en un grano de Más push Que en un grano de un De un Joder ¿Cómo se llama esto coño? De un adolescente Ahí lo hice mal Vale Vamos a seguir Vamos a poner un warderino Por aquí Me da igual papá A ver Esta es la mierda hombre Aguantar a mí Con el damage que tengo Damage Darle la madre No Vámonos Que nos matan Necesitamos recuperarnos A ver si aquí tenemos Algunos mongolines Ahí lo tenemos A ver si nos recuperamos También aquí Un mongolín solo Algo es No sé si voy a poder luchar Lo voy a intentar Pero creo que no voy a poder Estamos comprando ¿No bicho? Venga Ha gustado la mierda Es que fíjate como Pusea papá Ay papá Vale Nosotros hemos visto Vámonos Que me mata Es posible que me mate Va a saltar Efectivamente Ay papá Yo te pillo el guarda papá Oh Tío Estaba ya a punto De usar el kill de derecho Bueno se lo hemos tirado La misión Accomplice Así que nada Esta fan de no tiene nada que hacer Fijaros Un puto wukong El sida que da Da mucho sida realmente Porque no es un personaje Insisto de team fight Sino es un personaje Que yo recomiendo muchísimo Para solo queue Más que nada Porque lo único que tienes que centrar Es en Aunque te maten Da igual O sea es que aunque te maten Te tienen que estar constantemente Haciendo babysit Uno o dos personas Porque una vez coges nivel 5 No te pueden No te pueden hacer un uno para vos A ver Si pueden Pero obviamente Tú vas a escalar mucho Tú Realmente donde vas a escalar muchísimo Va a ser en midi y late game Y eso Realmente Farmeando con la E Joder Vas a tener un power spike De la hostia O sea que es que realmente Es un personaje que 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 Vamos Que 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 Nos han matado Pero nos da igual Es que no pueden ganar No pueden hacer nada Y ya sabéis que morir tirando Un inhibidor Pues es Bastante Pero que bastante Worth Así que venga Vámonos para allá Terminamos con nuestro equipito Porque esto tiene pinta O no Necesitamos solearnos El orbe Nada Van a acabar ya Nuestro equipo No necesito solearnos el orbe Chavales Yo lo voy a intentar No acabéis chavales No me toquéis los cojones A ver papá No tengo instrucción de vida Es que es verdad Nos quita mucha vida Pero nos damos Nos damos Igual nos mata Pues fijaros O sea Fijaros Nivel 13 Sin succión de vida Y nos lo soleamos Tío Me acaba papá Acaba con eso papá Ay papito Quiero acabar yo Quiero acabar yo Mira que bonita Mira que bonita papá Mira que bonita papi Voy a terminar yo A mi me la suda Mira que bonito papá Oh que bonito papá Anda la concha que te parió Bueno pues como habéis visto Chavales Esto es A ver no os voy a decir que es frielo Porque obviamente Tú le puedes hacer counter a Wukong Obviamente Pero no sé O sea es que es un personaje Que tiene Tanta movilidad Tanta supervivencia en ese sentido O sea en posición evasiva No he visto un personaje Que se pueda escampar Tanta distancia Como pueda ser Aurora O el salto de O el salto de Rampage Cuando tira la ulti O sea es que Pero Con la diferencia De que los cooldowns Son ridículos en Wukong O sea realmente Tienen unos cooldowns Bajísimos Así que Bueno pues nada chavales Yo quería tirar un inhibidor Antes del minuto 20 Lo hemos conseguido Hemos tirado un inhibidor En el minuto 18 Y luego pues nada Te lias a splitpusear Te tienen que venir Uno o dos personas constantemente Y los revientas Pero al final Es un personaje que Joder A mi me parece el típico personaje Que te agota mentalmente ¿Sabes? Porque siempre tienes que estar pendiente De defenderle la línea Mientras tu equipo Puede hacer objetivos O puede pusear otros lados Y plantear teamfights Tú al final Siempre tienen que estar ellos pendientes Y es muy agotador mentalmente Hacedme caso Porque yo me enfrento a Wukongs Que realmente son un puto quebradero de cabeza Así que nada chavales Espero que os haya gustado la partidita Nos vemos en la siguiente entrega De cero diamante Ya sabéis Con el tito olor a diamante ¡Chao!